Estamos en el nuevo estadio José Zorrilla que Pucela, Valladolid 0-Real Madrid en el descanso de un partido que está siendo apasionante. Con una rapidez, con una tremenda intensidad se está planteando el partido en la Real Valladolid y hay datos espectaculares. Por ejemplo, 50 recuperaciones del Real Valladolid, 26 del Real Madrid. Eso es solo producto de la intensidad, Michael. Sí, sí, sí. Ha habido momentos cuando parecía que Mendelibar, el entrenador, había colado un par de jugadores de más. Eran 13, ¿no? Sí, sí, sí. Que jugó con una intensidad tremenda y como esas estadísticas cuentan que ha recuperado el doble de balones que ha recuperado el Real Madrid. Mira, la única pega es que no remata a ningún centro. Quizás eso es el único lunar del juego del Real Valladolid. El Real Madrid, pues ha aguantado bien. No te puedo decir que ha jugado bien el Real Madrid. Más bien, no. Pero todavía conlleva un peligro. Cada vez que llega a cercanía de la potria de Butey, huele a peligro. Esto tiene pinta, efectivamente, que como que el Real Valladolid no marque rapidito, el Real Madrid lo va a hacer. Sí. Porque lo poco que ha llegado ha tenido una sensación de gol. El equipo de Berth Schuster, verdaderamente importante. Bueno, pues va a comenzar el segundo tiempo con el Real Valladolid a la derecha de sus pantallas. A la izquierda, el Real Madrid. No vemos cambios de momento, Ricardo. No, los mismos protagonistas. Tan solo ahora mismo, Bernardo Schuster ha mandado calentar a Higuaín. Es una especie de llave mágica que tiene ahí con Higuaín, que le vale igual para un roto que para un descosido al bueno de Berth Schuster. Y es que el Pipa, la verdad, es que está empezando esta temporada mostrando de verdad su auténtico valor. Su auténtico valor, ¿no? Ya lo hizo a Rafa la temporada pasada. Participó en algunos de los momentos estelares de la remontada final del Real Madrid hacia el título de Liga. Pero este año, cuando ha salido, lo ha hecho francamente bien. Y también lo hace Robel. Sí, pero lo que hay es cambio de árbitro, Ricardo. Sí, ese es el principal cambio. Bueno, pues la verdad que no nos habíamos percatado. Es que, pues lo que apuntábamos al principio del partido, Iturralde González, parece que finalmente se ha resentido de ese pinchazo. Y por tanto va a hacer labores de cuarto árbitro. Ha preferido el colegiado no continuar. Y ahí está el cuarto árbitro ejerciendo su labor como árbitro principal a partir de ahora. Costa Soto se llama el cuarto árbitro que va a pitar esta segunda mitad que comienza ya con el Real Valladolid manejando la pelota. Álvaro Rubio que entrega la banda para Sissi. Ahí va con una bala drente. Juega atrás para Pedro López. Retrasa la pelota sobre Rafa. Rafa abre el campo tocando para García Calvo. García Calvo. Inicia el Real Valladolid por la izquierda. García Calvo en corto para Come. Toca la pelota de nuevo atrás para García Calvo. Juega García Calvo al centro para Álvaro Rubio. Toca la pelota ahora con más parsimonia el Real Valladolid pero con inteligencia. Drente no ha llegado a controlar. El espeje de Marcelo no es bueno. Con ventaja Sergio Ramos. La pelota se va a marchar del terreno. Sacará de banda el Real Valladolid. Va a sacar ya por el costado Pedro López. Tegó el balón para Rafa. Juega Álvaro Rubio de nuevo atrás sobre el central. La pide en el centro Borja. Va a buscar arriba a Come. No va a llegar Come ahí. Será saque de puerta para el Real Madrid. No, no me sorprendería para nada ver a Robinho entrar en el centro del juego. También calenta junto a Gago Higuaín. Lo está haciendo el holandés Rubén. Están ya también algunos hombres del Real Valladolid calentando. Vemos al Pipa calentando. Cuando está jugando la pelota ya Michel Salgado toca el balón a la banda para... Oh, qué bonita la bicicleta de Robinho aunque no ha conseguido progresar. Yo creo que ha habido falta, que no ha visto el colegiado. Recupera la pelota Jonathan Sesma. La pelota para Come. Caño espectacular sobre Guti. Qué balón le acaba de meter a Llorente. Ha tocado lo justo Canavaro. Llorente en el final del área. Ahí va al centro. Saque de esquina. Cerró Sergio Ramos. Saque de esquina. Canavaro no llegó a despejar pero tocó lo justo para sacar del ángulo a Joseba Llorente. Ahí ven como la pelota se sale del área por el ligero toque de Canavaro. Cuando va a golpear la pelota Jonathan Sesma. Me suelta llegada sin remate, Carlos. Ahí va el lanzamiento de Sesma buscando el primer palo. Será córner de nuevo. Se da la pelota afuera. Va el Nistelroi. Nuevo saque de esquina para el Real Valladolid. Se viene como imagen una dificultad para sacar el balón de la esquina. Pero mira, ha conseguido con eso una maniobra de distracción. Aunque el centro ha terminado las manos de Casillas que saca largo ya buscando arriba. Es un 2 para 2. Raúl el que intenta controlar con Álvaro Rubio pegado a él. Se le ha echado encima. Se va con la pelota a Sisi. Le persigue Raúl. Continúa Sisi. Raúl mostrando su increíble esfuerzo. Ahí en la salida del Madrid no es buena. Se va con mucha velocidad. El centro para Llorente. Casillas. Controló la pelota al guardameta. La subida de Pedro López por el costado con mucho peligro. Pero el Valladolid sigue sin rematar la faena. Sergio Ramos que no encuentra a nadie. Saque de banda. El Valladolid sigue cerrándole los caminos. Y Sergio Ramos otra vez lo puso en bandeja para esa subida al último ataque del Valladolid. Marfía Caldo. Balón largo. Ahí tiene dificultades. No puede llegar Oscar Sánchez. Saque de banda. Sacará Salgado. Lo hace buscando a Balnista. El rey consigue tocar. Robiño. Se hace con ella. Come. Entrega atrás para García Calvo. Que se apoya en su guardameta. Butel. Va a golpear largo la pelota. En largo la pelota. Butel. El lanzamiento por el centro. Al salto de cabeza. Come. Salgado. No se la come. Entrega el balón para arriba. Ha cortado Borja. Intenta Borja irse. Gana la línea de fondo. Va a sacar el centro. Llorente no llega al remate. Después del fallo de Cannavaro. Impresionante. Las cantas de centros que no lleva al remate. Es Isis el que lo intenta de nuevo ahora por la banda derecha. Llega la ayuda de Pedro López. Drente con él. Se hace con la pelota Drente. Y falta de Pedro López. Deja seguir el colegiado. Mal. Porque es una mala decisión de ley de la ventaja. No. Mucha ventaja no tenía. Por eso te digo. Mucha ventaja no tenía. Ahí va el centro. Llorente después del fallo de Cannavaro que no llega a rematar. Y la pelota que se pasea por delante de la portería de Iker Casillas. Tocó Drente de cabeza. Paraba el Mistelroy. Va a cortar la pelota Oscar Sánchez. Toca para Borja. Borja clara tocando atrás para García Calvo. Viene Álvaro Rubio. Delante come. Apertura para Sissi. Controla la pelota Sissi. De nuevo Álvaro Rubio. Y la banda Sissi. De primeras para Come. Con él Sergio Ramos. Falta de Come. Sergio Ramos aguantó bien la posición. Balón para el Real Madrid. Ahí están los dos hombres que más recuperan. Para el Real Madrid. García Calvo con 12 balones. Ocho ha recuperado ya Sergio Ramos para el Real Madrid. Bueno. García Calvo hizo una primera mitad impresionante. El lanzamiento de Casillas. La pelea van Borja. Y Balmister Roy entiende el colegiado que el que hizo falta fue el jugador del Real Valladolid. Por la conversación entre Robben, Gago e Higuaín. Va a golpear la pelota Guti. Ahí va el lanzamiento a la medialuna. El balón rechazado para la defensa. Saca el balón Pedro López. Sissi. Ha robado Guti. Guti. Atrás para Canabar. Llorente que se hace con ella. Guti metió a Canabar en un problema. Ahora Marcelo reacciona bien ante Sissi. Se va con potencia. Entrega para Drente. Drente que va a encarar. Toca atrás para Marcelo. Marcelo con más Madud y Arra. Arriba Balmister Roy y Raúl. La pelota para Robinho. Se hace con ella de nuevo Sesma. Sesma que se va perseguido por Robinho. Continúa Sesma. Entrega el balón para Oscar Sánchez. Agarrado por Robinho. No me lo puedo... Ah, se pensé que no iba a pitar. Muy tranquilo este hombre, eh. Costa Soto, eh. Pero muy tranquilo. Se va a quedar en falta. Y no en cartulina. Que el agarrón ahí parece bastante continuo por parte de Robinho. Va a golpear la pelota a Jonathan Sesma. Es de esos partidos en los que los equipos grandes sufren ante la cometida del pequeño. Pero a este encuentro le falta algo que si no consigue el Real Valladolid, da la sensación de que el Madrid sí puede hacerlo. Que es marcar algún gol. Va a golpear la pelota Sesma. Ahí va el lanzamiento de Sesma. Es bueno. Sergio Ramos que despeja. La pelota le cae a Robinho. Entra la contra al Real Madrid. Tira. Pasecito por arriba para Drenthe. Guti, bien. Para Robinho. Arriba se mueve Raúl. Saliéndose el fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego de Raúl. ¿Has visto una vez más el centro de Jonathan Sesma? Ni un remate. Ahí está la posición irregular del capitán de los blancos. Fuera de juego de Raúl. El balón para el Real Valladolid. Arriba Come como exterior derecho. Encarando sobre Diarra. Come que intenta meterse en el área. Continúa Come. Es Diarra el que se ha hecho con la pelota. No dio la impresión ahí de que pasara nada más. Que ganó la partida con Diarra. Drenthe el cambio de juego. Con ventaja Oscar Sánchez. Va a dejar que la pelota traspase la línea ahí. Salgado no. La deja dentro del terreno. La juega para Guti. Guti de primeras ante la cometida. De Rubio entregó para Diarra. Abre Diarra para Drenthe. Ahí le va a presionar a Pedro López. Toca atrás para Marcelo. Juega Marcelo con Sergio Ramos. Este intenta un cambio de juego. Cortó ahí de cabeza Oscar Sánchez. Pero aparece Salgado. Se frena Salgado ahí ante Johnny Sesma. Toca para Guti. Intenta un cambio de ritmo Guti. Aguanta bien. Toca de nuevo adentro. Rodiño. El Madrid tocando. Hace bien. Juega Marcelo. Le pega Marcelo. Muy desviado. Saque de portería. Decía que hacía bien Michael. Porque está teniendo tan poco balón. Que probablemente para volverse a meter en el juego. Necesite contacto con la pelota. ¿No? Contacto continuo, quiero decir. Porque si no, uno se oxida. El partido se juega al ritmo que impone el Valladolid. La pelota para el Real Madrid. La acompaña Marcelo hasta que traspasa la línea. Vemos a Robben haciendo sprints. Un hombre que todavía ni mucho menos puede estar bien en su forma física. Atención a ese pase. Fuera de juego. Fuera de juego en el pase de Comea. Sesma. La primera. Ahí está. Posición incorrecta. Ha estado Robben con una temporada con mucha inactividad en el Chelsea el año pasado. Y luego el verano tampoco ha sido como para hacer una pretemporada típica. Pero sin duda alguna poco a poco Robben encontrará la forma física. Ahí se va Óscar Sánchez. Diarrá. Y vamos a ver. Porque no sé si le va a enseñar la cartulina. No. El tranquilo Costa Soto. Ahí lo vemos. Mide mal Diarrá. Lo sabe desde el principio. Y la verdad es que bien pudo, ¿no? Enseñarle la cartulina. En la acción. Sacó rápidamente el Valladolid sin consecuencia. Saque de puerta. Se lo perdonó por Arrem. Arrepentimiento espontáneo. Es una figura jurídica que hace que las penas se conviertan en menos. Ahí están algunos de los jugadores del Real Valladolid. Como el veterano Víctor calentando. Cuando está jugando la pelota el Real Madrid. Valnister Roy la engancha después de Robinho. Ahí llega Raúl. Anticipa Rafa. Toca Salgado como puede. Al salto Sesma con Diarrá. Toca de nuevo Salgado. La pelota es para el Real Valladolid. Ahí se equivocó. Come dejándola salir. Ahora termina haciendo falta Óscar Sánchez. Muy bien Valnister Roy. Pues Come se ha hecho daño, ¿eh? Protegiendo, protegiendo, protegiendo. Creo que se ha llevado un bocadillo ahí con la rodilla de Valnister Roy. No, posterior. En la caída Valnister no le golpea sin querer. Pero se ha recuperado ya Come. Y el Madrid juega. Entró duro pero... Al balón. También parece buena entrada. Entró duro pero a la pelota. Ahí claramente Rafa. Llegó al balón. Y sacó la pelota. Se preparan Higuaín y Robén. A ver por lo que parece doble cambio. Por tanto las filas del Real Madrid. Cuando está jugando tensiones de balón largo arriba para Llorente. Bueno Llorente que encara sobre Cannavaro. Vamos a ver el uno contra uno. Llorente contra Cannavaro. Se le va por dentro. Intenta meter la pelota para Sesma. Cortado Salgado. Y el Madrid que sigue, sigue Michael sin concluir una sola jugada. Sí, sí, sí. Casillas ha parado uno. Ese de Sisi. Mucho acoso del Madrid pero muy poco remate y peligrosa. Fíjate, está tan seguro Borja de eso que ha tirado desde el medio campo por terminar una. Intentando sorprender a Casillas. Ya lo hizo en el partido inaugural de la temporada en el estadio de Montjuic en el Juicom País contra el Español. El balón es para Mamadou Diarrá. Entrega la pelota para Salgado. Nuevamente Diarrá. Rodinho. Este para Balnist el Roy. Ahí contra García Calvo. Recupera García Calvo. La saca Rafa. El balón se va a perder por la línea de banda. Será favorable al Real Madrid. Yo quitaría las dos alas. Robinho y Drenthe. No ha encontrado manera de jugar por ahí el Real Madrid. Raúl haciendo lo que no le gusta tanto, ¿no? Tener que acudir al medio campo porque no llega la pelota arriba. Balón arriba. Robinho se ha tropezado el solo. Aunque se puede haber hecho daño. También tiene una cosa, Carlos. Madrid no ha tenido suficiente balón en el centro del campo para mandarlo hacia las alas. Yo no necesariamente culpo ni Robinho ni Drenthe. Ha sido el funcionamiento del equipo. Generalmente esto es una pescadilla que se muerde de la cola, ¿no? Sí. El balón arriba. La pelea Llorente con Cannavaro. La pelota le cae a Sergio Ramos. Camaga con el despeje. Gana unos metritos. Ahora juega hacia atrás. Entregó atrás para Iker Casillas. Saca el balón largo por el centro Casillas. Al salto Raúl. Tocado pero hacia atrás. Rafa le cae la pelota ahí a Pedro López. Perseguido por Drenthe. Drenthe que se hace con ella. Es mucho más veloz. Atención a Drenthe. Falta Clara de Borja. Y esta sí. Me parece que le va a costar la cartulina. Cartulina amarilla para Borja. Y yo no digo que no. Digo que esta sí. Pero probablemente la de Diarra. Pues también. Esta es Clara. Llega tarde. No puede disputar la pelota. Y ve la cartulina amarilla. Borja. Va a esperar. Por lo que parece al cambio. Bert Schuster. Atención al lanzamiento de Guti. Me parece que Drenthe tiene claro que es el que le van a cambiar. Ahí va el lanzamiento. Bultelli que atrapa la pelota. Digo que lo tiene claro. Porque se ha venido casi casi hasta el banquillo ya. Ahí está. Peleando ahora el balón Drenthe. No va a llegar. Llorente y Salgado. Se anticipa Salgado. La corrige Sesma. Sesma Llorente. Sesma con la pelota. Se le echa encima a Robinho. Toca atrás el balón para Come. Come Robinho. Juega Llorente. No controlo bien. Llorente. No sé si ahí Robinho no puso mucho de su parte para hacer falta. El balón es para el Real Madrid. Contra. Se va Guti. Sabe que Borja no le puede entrar porque tiene cartulina. Pelota para Van Nistelroen. Raúl que se desmarca en el área. Va a disparar a Van Nistelroen. Y Bultelli. Corne. Y va a esperar al Real Madrid a hacer el cambio. Sí, van a esperar a la... Pues eso me da. Pues sí. Entonces a lo mejor no son Trent. Y Robinho los que salen, Michael. Normalmente no se hacen cambios en el cuadrón parado. Pero, hombre, Higuaín por arriba tiene más que lo que tengan teóricamente Trent y Robinho. Pero bueno, vamos a ver. Va a lanzar el Real Madrid. Ahí va el lanzamiento de Guti. Balón al segundo palo. Cannavaro que gana la pelota. Despeja García Calvo. Pitado falta el colegiado. Hombre, también podría quitar a Salgado. Con eso la tarjeta y pone Trent. Sí, de lateral, ¿no? Vamos a verlo, Ricardo. Bueno, pues ahí está mostrando ahora mismo Iturralde los números. Desde mi posición no consigo. Uno sé que es Trent. Trent se va. Porque se acerca ya para dar entrada a su compatriota, a Robinho. Y vamos a ver quién es el segundo sustituido. Y el que se va a marchar, pues Robinho. Las dos bandas. Así que se va Trent. Entra Robinho. Se marcha ahora Robinho. Entra Higuaín. Tenemos línea. Seguimos para Vigo, Michael Robinson. A sacar a Guti. Pelota larga al salto. Diarrá no llega. Borja tampoco. Salgado a la pelea. Diarrá la quiere bajar. La ha jugado para Guti. Guti para Robén. Primer balón de Robén en el partido. Robén encarando lo que más le gusta. Con espacio por detrás de la espalda de Pedro López. Ayuda también. Qué bien se va Robén. Se va Robén. Tocó lo justo. Con muchas dificultades. Ahí Rafa para evitar el slalom de Robén. Mostrando, Michael, desde su primera aparición, una de sus mejores virtudes. Sí. Fuera de juego Llorente. Encarar. Ahí están Robinho y Trent en el banquillo ya del Real Madrid. Cuando está jugando la pelota con dificultades. Higuaín. Toca atrás. Higuaín para Salgado. Se equivocó en el control. Salgado se le echó encima a Llorente. Llorente para Sesma. Come al ladito. Llorente. Sesma. Intenta jugar para Sissi. Y balón muy cortito. Ha ganado la pelota. Primero Sergio Ramos. Después Marcelo. Robén de nuevo. Marcelo. Toca Marcelo para Robén. Robén rodeado de contrarios y jugando de espalda. Quería dar salida. Marcelo lo encontró. Marcelo que recorta. Al centro para Diarra. Se abre Higuaín. Sube arriba. Salgado. La pelota para el Pipa. Le dobla Salgado. Sigue Higuaín. Recorta hacia adentro. Se va de Sesma. Va a cambiar. Encuentra con mucho espacio a Robén. Robén que va a encarar. Atención al disparo de Robén. Rechace Raúl. Lo llega. Saque de esquina. Juega al Real Madrid. Dos balones de Robén. Y dos acciones de peligro. Michael, yo creo que no encara. Porque ya no tenía fondo ahí. Después de tres sprints seguidos. Es decir, va a recuperarse. Pero había hecho tres sprints tan rápidos. Que dispara Robén por no buscar el uno contra uno de nuevo. Vamos a ver el lanzamiento. Atención a Guti. El balón al punto de penalti. Y Butel y el balón suelto Higuaín. La va a dejar salir el Valladolid. Se han hecho un lío ahí Butel y su central. Saque de puerta. Se va a efectuar antes el primer cambio en el Valladolid. Está ya preparado Víctor para entrar al terreno de juego. Y lo va a hacer en lugar de Come. Bueno, piernas frescas en la vanguardia del equipo. Pues si comes un dolor de muelas, Víctor también. Para el rival, digo. Y vaya ovación. Evidentemente estamos hablando de la historia del Valladolid. De un hombre que ha sido importantísimo. Tanto en el tiempo en primera como en segunda. Y que tiene hoy su oportunidad de jugar a media horita frente al Real Madrid. Ha tocado de cabeza a Diarra. La pelota para Rafa. Atención a Evo León. Puede llegar Salgado. Llega antes que Sesma. Aparece Víctor. Se hace con el balón. Tocó de primera casi para Óscar Sánchez. Apuró en demasiada velocidad la jugada del Valladolid. La perdió. Saque de banda para el Real Madrid. A mí me gusta el cambio que ha hecho en el delibar. Toca de cabeza a Borja. La pelota para Álvaro Rubio. Entrega atrás para Rafa. Rafa juega con a García Calvo. En posesión, como ven, poco a poco se iguala. La pelota para Sesma. Venía de fuera de juego. Tiró un desmarque. No le pasaron el balón. Y justo cuando regresaba se lo tiraron. Ahí lo ven. Y estaba en posición incorrecta. Va a sacar Salgado. 20 de la segunda mitad. Agantamiento arriba de Michel Salgado. No llega Balnister Roy. Sigue García Calvo. Despejó delante de Raúl. Gana el salto de Arra. La pelota para Balnister Roy. Con el balón García Calvo. La saca al centro para Víctor. Quiere ver Víctor a la banda. Se le ha cerrado ya el espacio. Toca atrás. Entrega para Álvaro Rubio. Sale el Valladolid por la defensa porque Borja estaba cerrado. Tocó Rafa para Pedro López. Juega Sisi. Más desaparecido en esta segunda mitad. Vamos a ver qué es capaz de hacer Sisi. De momento se va fácil de Guti. Ahí va el centro. Despeja Sergio Ramos. El rechace puede ser para Raúl. Pero llegó antes Álvaro Rubio. La toca Balnister Roy. El colegiado no entiende que haya falta. A Pulo Pitar. Juega la pelota Rafa. Borja. Buen recorte ante Guti. Sigue Borja. La pide Sesma. Ahí va el balón para Jonathan Sesma. Johnny Sesma que va a encarar sobresalgado. Recibe la ayuda de Óscar Sánchez. No va a dar ni tiempo porque llega al área. La saca atrás. Disparo de Borja. ¡Arriba! Bueno, un disparo. Pues sí. Una jugada que termina finalizada por parte del Real Valladolid. Que no son muchas a pesar de su enorme cantidad de llegadas. Me pegó duro Borja pero salió desviado. Va a sacar de puerta Iker Casillas. Casi todos dicen vamos, vamos. Otros dicen otras cosas. Va a sacar de puerta Casillas. Al salto Raúl gana la pelota. Le cayó Higuaín. Atención Higuaín que la pelea. Higuaín se va. Higuaín dentro del área. Se va a la derecha. Su disparo. Iba el Pipa con media en las agujas porque se ha llevado ahí un balonazo en el majo vientre. Iba prestando sin respirar para terminar la jugada. Pero lo que hablábamos, ¿no? El Madrid sí culmina, Michael. Cuando llega sí culmina. Ha golpeado la pelota a Botella. Toca de cabeza de Sergio Ramos. El balón suelto va a ser para Sisi. Contra Marcelo que le da la vuelta al Encara. Ha sacado bien la pelota a Marcelo fuera del terreno. Y Puzela que sigue vibrando con su equipo. Que empate a cero con el Real Madrid. Guti que se hace con la pelota. Juega y lo hace bien para Valnistel Roy. Está en solitario el llanero. Aguanta bien Valnistel Roy. Al final termina perdiendo. Se la lleva el Real Valladolid. Oscar Sánchez mete. Víctor el balón a la banda. En cara a Sisi buscando el centro. Intenta y consigue evitar el córner. Enrique Casillas. Golpeó la pelota larga arriba. Hay que ir Casillas. Valnistel Roy no puede llegar. García Calvo el que entrega con el pecho para su compañero en el centro de la defensa. Rafa. Borja. Mandando un buen misil para... Y ahora Tan Sesma que encara sobresalgado. Ahí va Sesma. Caracolea. Se va de Mamadudia Rá. En el otro lado está Sisi solo. Va a recibir Sisi. Controla Sisi. Va a encarar sobre Marcelo dentro del área. Intenta recortarle. Continúa Sisi. Busca el centro con pierna cambiada. Diarra que despeja. La pelota para Borja. Devuelve el balón a Sisi. Lo vuelve a intentar. Ha metido a la mía en el pie Marcelo. Peleó Borja. Y es saque de puerta. Bueno, tiene una cosa, Carlos. Cuando dice que... Bueno, hemos tuteado al Real Madrid. Hemos jugado de tú a tú. Es que lo he hecho del todo. Del todo. Del todo. Pero lo que pasa... Arriba. Oye, qué balón. Perdona. No, va a llegar ahí Raúl. Sale Bottelle. Al envío del Pipa. Arriba no me está dando la sensación de peligrosidad alguna. Sin embargo, Madrid, que está recibiendo el juego en general, está saliendo. Da toda la sensación contraria, ¿no? Porque arriba cuando llega... Sí. Llega con muchísimo peligro. Y desde luego no es este un partido en el que se puede decir que los jugadores del Madrid no se están entregando. Pero es que están siendo superados por el ritmo del Real Valladolid. Pelota para Borja. Borja intenta meter a la banda. Quizás largo, en exceso para Sesma. Saque para el Real Madrid. Hombre, no creo que... Versus te estará encantado con el juego que está desplegando su equipo. Puede... Puede... Elogiar su entrega, su lucha. Su resistencia. Pero... Crear mucho, no. Lo poco que crea, pues sí es clara. Ahí va Pedro López, suelto por la banda. Va a buscar el disparo desde ahí. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo galáctico de Pedro López! ¡Qué trallazo ha sacado con su pierna derecha la misma escuadra de la portería de Casillas! Bueno, no remataban, pero cuando rematan lo hacen bien. Madre mía, qué trallazo. ¡Qué golazo acaba de marcar el lateral derecho del Real Valladolid! Y pienso que nadie puede negar el hecho de que el Real Valladolid merece un gol. La jugada es una presión sobre el saque de banda del Real Madrid. La pelota suelta. Pedro López ahí se queda con el balón y dice, probemos fortuna. Compremos el billete. Juega pues... Impresionante el zapatazo que ha soltado Pedro López. Fuera completamente del alcance de la... De Iker Casillas. Y el marcador se abre 1-0. Vamos a ver la reacción del Real Madrid. Porque ahora sí tiene que poner más fútbol el equipo blanco. Hoy de negro. Porque ha creado peligro, eso es indudable. Pero ahora va por detrás en el marcador. Y por lo que se ve el Real Valladolid va a seguir manteniendo ese ritmo alto, esa intensidad en el partido. Tocó de cabeza Robben. Borja ante Dierra. Se lleva la pelota Borja. Ha jugado para el autor del tanto. Pedro López ante Robben. El balón no ha salido. Toca atrás la pelota para Rafa. Bueno, si había síntomas de cansancio en el Real Valladolid, no lo va a tener durante los próximos 15 minutos, por lo menos. Porque la inyección de ánimo que eso le habrá dado al equipo, pues... Van a seguir, van a seguir. Atención a ese balón suelto Higuaín que llega. Intenta meter para Raúl. Le pegó en la espalda. Quizás debió continuar a Higuaín en vez de meter para Raúl. Pelota para Cannavaro. La saca sobre la esquina. Robben que se ha cambiado de banda. La pelota la controla Óscar Sánchez. Sigue ante Guti. Continúa Óscar Sánchez. Por dentro para Víctor. Víctor abre para Óscar Sánchez. Prepara el centro. Intenta encarar sobresalgado. Ahí va el envío. Cortito. Casillas. Parece que va a mover el banquillo Mendilibar cuando Casillas saca largo de nuevo. Toca a Rafa. Balón para Guti. Gana sobre Víctor. Continúa Guti. Choca. Ha pitado falta el colegiado. Se mueve por la banda Robben. Balón interior de Guti. Va a llegar Robben al final del campo. Ahí Robben. Intenta irse. No lo consigue. Echó la pelota al capitán Óscar Sánchez. Fuera. Vemos de nuevo el tremendo trayazo que ha soltado el lateral derecho del Real Valladolid para marcar el 1-0. A Caguti. Devuelve a Robben. Mal. Robben la pelea. Se la lleva Sesma. Sesma metiendo arriba para Llorente. Aguantando ahí ante Cannavaro. Recibe falta pero ley de la ventaja. Se va Víctor. Encara sobre Diarrá. Toca para Sesma. Devuelve para Víctor. Ahí va Víctor. Ha salvado a Sergio Ramos. Está Sisi solo. Ahí va el centro. Cerró bien Mamadud Diarrá. Víctor ya no podía más. La pelota para Sergio Ramos. Entregó el balón hacia Marcelo. Marcelo que se va de Borja. Sigue Marcelo. Ayuda Raúl atrás. Arriba buscando a Van Nistelrooy. Anticipa bien Rafa. La deja pasar Raúl. Saque de banda. Se le ve desesperado al Real Madrid. Y la verdad es que Pucela se lo pasa en grande, Ricardo. Vibrando, vibrando con su afición. Lo ha hecho desde el primer minuto. Desde luego después del auténtico golazo de Pedro López. Contagiando. Pero yo no sé quién contagia más. Si el público al equipo o el equipo al público. Bueno, tal y como comenzó el partido. El equipo, el público. Pues no tiene más remedio a empujar. Porque fue un arranque excitante. Pues ahí va de nuevo el Real Valladolid. El Pipa intentando estaculizar a Víctor. Se va Víctor. Intenta abrir a la banda. Cortado de cabeza Marcelo. Reclamaba una falta Víctor que no ha sido concedida. Atención a la contra del Real Madrid. Diarra abriendo para Robén. Lo intenta Robén. Espera porque tiene a Guti por dentro. Ahí va Robén. Hasta dos hombres le cierran. Sigue Robén. Choca con Pedro López. Robén tiene poca salida. Echó la pelota afuera. Y ha tocado el último Robén. Saque para el Real Valladolid. Es que no te puedes cansar de ver un pepinazo de estas características. Sacó el Real Valladolid hacia atrás. Atención Rafa con problemas en el control. Ha tocado para Butel. Despeja a Butel que no se complica. Y echa la pelota a la grada. Saque de banda para el Real Madrid. Va a sacar un defensor Mendelíbar. El veterano Marcos, ex del Real Madrid. Aquí hay unos cuantos históricamente de este equipo. Vamos a ver qué ha pasado ahí. Porque el hábito se va hacia Sergio Ramos. Le llama la atención. No pasa nada. Está jugando el Real Madrid. Atrás para Sergio. El balón llega a Cannavaro. Cannavaro que autea al horizonte. Mete el valor al centro para Diarra. Diarra la deja bien para Guti. Que viene de cara Guti. Falta. Falta Clara de Álvaro Rubio. Balón por tanto para el Real Madrid. Y de esto es lo que se quejaba el público de... El nuevo estadio José Zorrilla. De la actitud de Sergio Ramos pegando un boleón a la grada. Cambio las filas del Real Madrid. Sí. Como decía antes, Robinson va a entrar Marcos al terreno de juego. Se toma su tiempo para recibir también la evasión. Se marcha Sisi. Pasa apagado en la segunda mitad. Cambio evidentemente ya con carácter de mantener la portería a cero. Sedma se va a ir a la banda derecha. Va a quedar con dos arriba. Y Sisi que se marcha el terreno de juego para dar entrada a Marcos. Ahí va el lanzamiento de Guti. Boutel que le da tiempo hasta decirle a sus compañeros que estén tranquilos. Se hace con la pelota. Lanzamiento largo de Boutel. Tocó ahí Llorente como pudo. Despejó Salgado. Borja. A pelota para el Real Madrid. Guti. Ahí con Borja le roba la cartera. A pelota para Sesma. Choca ante Margelo. Falta. Falta favorable al Real Valladolid. Último cuarto de hora de encuentro. 1-0 gana el Real Valladolid. Pero para acompañar este cambio, sacaría piernas nuevas, frescas, arriba también. Pocó Salgado. Lo que ha hecho es darle más a... Ha adelantado la posición de... Yo pondría a Olveche. Ha sacado a Óscar Sánchez más arriba, dejando a Marcos en la posición clásica de lateral. Sí, pero en la punta de B, o yo será Llorente muerto. Sí. Y luego si tiene Arion en el Real Madrid, atacar, atacar, pues mandar un balón largo y este te lo va a perseguir. El lanzamiento va a ser para Víctor. La falta cometida por Salgado. Lo dice Mendilibar a Jonathan Sesma que se quede en la segunda línea para dar entrada a Borja. Algo le pasa ahí a... Sí, ha pedido, bueno, cinta para sujetarse a la espinillera. Ludovic Botel y está la letra, bueno, pues parando el partido para esperar a que el portero esté en condiciones. Una pausa. Ha debido romper la cinta que sujeta a la espinillera. Y ahí va el lanzamiento de Marcos, de Víctor. Víctor que golpea la pelota, segundo palo, ahí no va a llegar nadie, saque de portería. Casillas pidiendo la pelota cuando Marcelo... Casillas pidiendo la pelota a un recogepelotas cuando Marcelo está justo de atrás con el balón diciendo que la tengo yo. Ha sacado ya Casillas. Toca en el centro Álvaro Rubio. Despejó bien Canávaro. Al salto Robén. Gana la acción Rafa. Toca Raúl en el centro. Quiere llegar Diarrá con el pecho. La peleó Diarrá con todo. La pelota suelta para Borja. Va a llegar a Sergio Ramos. Sergio a la banda para Marcelo. La pone ya en el piso. Chocó Marcelo con Sesma. Se hace con ella Pedro López. Pero hay falta favorable al Real Madrid. Hay que roviñar fuera. Cuando veo un plano general de Marcelo... Sí. No me ha de que dejar un poquito de perilla porque es que son clavados. Cambio de juego de lateral a lateral. Salgado. Yo creo que medio con la mano ha bajado esa pelota. Solo medio. Juega la pelota Sergio Ramos. Ahí va el cambio de juego de Sergio buscando a Valnistel. Al salto de cabeza Marco le pegó con la coronilla. Le cae a Salgado. Atención al centro. Es bueno. Segundo palo aparece Raúl. El rechace. Casi es un autogol ahí de Pedro López. La pelota para Butel. Pega a Pedro López sin querer. Y le sale el balón hacia la portería de Butel. Sergio Ramos que despeja. No muy bien. El balón le cae a Víctor. Víctor que encara sobre Marcelo. Juega la banda para Sesma. El taconazo no sale. Ha cortado Sergio Ramos. Sergio Guti. Falta. Falta de Joseba Llorente. Bueno, vamos a mover el banquillo aún más. Vendilíbar. La pelota de Higuaín arriba para García Calvo. Atención que llega Higuaín de nuevo. Le va a ganar por velocidad Higuaín con peligro hoy. Le ha pegado al suelo a la hora de buscar el centro. Y no ha podido sacar un buen balón Higuaín al área. Ahí ven el destrozo. Ha sacado Butel. Balón arriba. La pelea Llorente con Cannavaro. El balón bota. Otra vez Llorente. Tocó Salgado. Cannavaro. Le cayó la pelota en la mano. Pero el colegiado dice que de manera involuntaria. Quiere llegar Robben. Lo consigue. Aguanta ahí ante Pedro López. Tocó Pedro López. Saque de banda. Ahí ven el resbalón con la pierna izquierda a la hora del apoyo. Se le levantó el terreno. Y ahí, claro, es complicado precisar el golpeo. Nuevo cambio a las filas del Real Valladolid, Ricardo. El tercero del equipo de Mendilibar se marcha Álvaro Rubio. Va a entrar Vibar Dorado para tener un poquito más el balón. Para tener un poquito más de pausa y para ganar tiempo. Y ha cumplido muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Tanto Álvaro Rubio como Borja en el centro del terreno. Ellos partía la presión y el ritmo de partido que ha impuesto el equipo de Mendilibar. Se ha visto un poco de Guti y Diarrá debido a la labor de Borja y ese señor, Álvaro Rubio. Entra Vibar Dorado en el terreno de juego. Más calidad. Para intentar controlar el juego en los últimos minutos de partido el Real Valladolid. Diarrá tocando. Atrás para Marcelo. Cannavaro. Pelotazo. Saque de banda. Y en el Madrid se prepara Saviola. Ahí va Javier Saviola. Vamos a ver quién es el hombre sustituido. Hacia arriba Borja. Pelota de Sergio Ramos. La ha conseguido bajar Sesma. Sesma buscando a Víctor. Ha cortado de nuevo Sergio Ramos. Marcelo y Sergio. Sergio de primeras para Guti. Le va a presionar Llorente. Guti que sale como puede. Envía la banda para Sergio Ramos que hace de lateral izquierdo. Chocó con Borja. Y ha pitado falta al colegiado. Cambio en las filas del Real Madrid. Y es Michel Salgado. El jugador que se marcha. Ahora se lo dice Cannavaro. Y corriendo el lateral para no perder tiempo va a entrar Saviola. Bueno, evidentemente toca... Al ataque. Ver Schuster. Pero no hay tiempo para mucho más. Igual da perder por 1-0 que por más. Y el Madrid introduce más efectivos arriba. Va a quedar con 3 atrás. Atención al lanzamiento de Robben. Golpea la pelota Robben. Balón al segundo palo. Intentó y consiguió tocar el balón Sergio Ramos. Pero no pudo precisar el remate. Saque de puerta. Lo estoy viendo. Bajo a 3 atrás. Sergio Ramos a la derecha y Cannavaro en el centro. Marcelo por el otro lado. Pero con 3 defensores. Ana Borja. La pelota para Llorente. Llorente intenta jugar hacia Oscar Sánchez. La ha salvado Oscar. Sergio Ramos saque de banda para el Real Valladolid. 39 minutos de la segunda mitad. 1-0 para el equipo local. Marcos preparado para sacar. Lo hace ya arriba. Controla a Oscar Sánchez. Devuelve a Marcos. Uy, Dierrá. Uy, Dierrá. Que yo creo que ha agredido ahí a Oscar Sánchez. No lo ha visto así. No lo ha visto de ninguna manera. El colegiado. Pero primero dio una patada al aire. No le daba. Pero no sé qué venía a eso. Además, el Ramanón. Y tanto agredir como intentar agredir esta tarjeta roja. La de Choca. No, no, no. No le hace nada. Justo antes de que Lione sí le daba una patada al aire. Antes sí le había pegado una patada al aire. Pero luego Oscar Sánchez intenta fingir algo que no ha pasado. Ha cortado la pelota Borja. Intenta irse Oscar Sánchez. Dierrá. No llega. Corta Borja. Llorente con Oscar Sánchez. Víctor con la pelota y peligro. Dos para dos. Víctor por el centro. Llorente. Gana la acción. Ahí va Llorente. Ha tocado Cannavaro cuando estaba en el otro lado completo. Y saca de puerta, ¿no? La opción mala con la pierna mala al palo malo. Ahí se queda. Es el pierna izquierda siempre. Está listo Casillas porque le hace el amago de regalarle medio metro en su palo. Probablemente conocedor Casillas de que no era el mejor perfil para Llorente. Y luego recupera ese medio metro cedido cuando en el otro lado estaba Sesma completamente solo. Atención al Real Madrid. Robben dentro del área con peligro. Robben intenta irse. Metió la pierna Pedro López. Sigue el Madrid. Raúl segundo palo. Van Nistelrooy. Es Higuaín. Al final no llega el remate del Real Madrid. Todavía se lía el Valladolid. Y echa la pelota afuera Borja. Porque no terminaba de aclararse Vivar Dorado. No, pánico va a ir a la herida. Pero pánico. Más que pánico, vértigo. No, vértigo hay que saber que está ganando el Valladolid. 1-0 el Real Madrid en los últimos cinco minutos frontal del área. Sergio Ramos de cabeza. Botella que no sale. La pelota dentro del área. Consigue sacarla finalmente el Real Valladolid Llorente. Al salto de cabeza Cannavaro la pierde. Se la va a llevar Víctor. Viene con fuerza Oscar Sánchez. No hay fuera de juego. Sesma ha aguantado bien. Encarando sobre Marcelo. El balón cortito. Víctor se lleva la pelota Cannavaro. Hombre, el pase no era el gran pase de Sesma. Pero Víctor debe haberlo llevado. Lo quiso más Cannavaro. El balón para Robben. Toma y da caída y vuelta. Ahí aparece Guti frontal del área. La puede pegar. Se le cierra los espacios. ¡Qué bien! Malmister luego empata al Real Madrid. Empató el Real Madrid. Raúl acaba de marcar. La jugada de Malmister. El rey Guti por el centro. Solo tuvo que empujar la pelota. Saviola. Que ha salido para esto. Empata el partido el Real Madrid. El vértigo. El pánico en el último instante para el Real Valladolid. Ahí ven que no hay fuera de juego. Porque Marcos no sabe si quedarse con Malmister o ir a la banda. No hay fuera de juego. Y ahí evidentemente menos. Porque la pelota está por delante de Saviola. Bueno, pues el Madrid acaba de empatar un partido por la contundencia y por el vértigo que le ha entrado al Real Valladolid. Sí, Michael. Pues sí. Pues sí. Sí, había pánico en el ataque anterior. Vértigo en estado puro. Sergio Ramos que controla la pelota. Juega para Guti. Guti para Higuaín. Higuaín que recorta y se va bien de Marcos. Continúa Higuaín con potencia. Entrega al centro para Guti. Ha perdido el balón. Borja. Lo pitan falta. Real Valladolid contra Higuaín. Yo no la vi. Saviola que yo creo que era el primer balón que tocaba. Sí. Y a buen pase de Guti también. Guti que en eso es un mago, Michael. Atrae todas las miradas. Parece que no hay hueco. Y de pronto saca un pasecito ahí perfecto para Valmister. El Roy. Pase al hueco. Evidentemente la defensa del Valladolid ayuda porque entra en pánico. Y un solo paso adelante de Marcos. Habría dejado dos hombres en fuera de juego. Atención a Víctor. Es Esma. Encarando sobre Cannavaro. Ahí va el centro. Segundo palo. Sergio Ramos en la frontal. La pelea del Real Valladolid. Se la va a llevar Vivar Dorado. Mete al centro para Borja. Borja que se frena. Ahí ante Saviola hay falta. Ha sacado la banda ya para Óscar Sánchez. Óscar Sánchez que busca el centro. Atención. Segundo palo. Se la acaba de quitar a su compañero. Porque Sesma llegaba para la volea. Y Víctor tocó para evitar. Sin querer. Ahí lo van a ver. El disparo de volea de Johnny Sesma. Reclama a Víctor que le tocaron. Probablemente es así. Pero no parece que lo suficiente para desequilibrarle. Ahí el Valladolid lo intenta. Todavía dentro del área. Llorente. Vivar Dorado la saca para el disparo arriba. Óscar Sánchez por encima del larguero de la portería de Casillas. Mira, ahora Casillas no tiene problemas con los recojes de pelota. Porque acaba de pegar un boleón por perder un poco de tiempo. ¿Cómo es esto de fútbol, eh? ¿Cómo va y cómo vuelve? ¿Qué balón acá meter ahí? ¿Qué manera de enhebrar una aguja? Entre tal bosque de piernas que consigue Guti a enviar la pelota a Van Nistelrooy. Sí, en esos últimos instantes se ha perdido algo de compostura. Ahí atrás en el área. Porque claro, es mucho premio la victoria. Faltaba prácticamente nada. Entonces era sacarlo como se podía. Y faltando precisión y posición. Dos minutos le quedará el partido. Pues eso es lo que le queda al partido. Porque ya estamos en tiempo de descuento. Lo ha dejado salir Pedro López. Saque de banda para el Real Valladolid. El Madrid que hasta ahora había conseguido contar sus partidos como victorias. Hoy parece que no va a conseguir lograrlo. Pero tampoco debe estar descontento como ha ido la feria, ¿no? Para un punto susto tiene que estar encantado. Va a sacar de banda en el Real Valladolid. Todavía hay tiempo para que pasen cosas. Un minuto y medio. El balón para Pedro López. Prepara el centro. Ahí va el segundo palo. La pelota para Casillas. Falla. Llorente. Más de más aún. Saque de portería. Cuando hablaba de que podían pasar cosas no me refería a estas, ¿eh? Es que la historia del Real Valladolid, la definición muy mala. Menos el toallazo de Pedro López. Pero ha definido en los últimos, bueno, los centros, en últimos metros, ha definido muy mal. Saca la pelota Borja a la banda para Marcos. Marcos intenta meter arriba. Toca Llorente. Se deshace de ella Sergio Ramos. Intenta un control imposible con el muslo Sabiola. Toca García Calvono. Muy bien. El balón le cae a Vivar Dorado. Atención a Sesma. Sesma que se hace con la pelota. Intenta darse la vuelta. Ayuda a Marcelo. Saca Cannavaro. Cannavaro para Raúl. Raúl Guti. Atención que el Madrid todavía tiene oportunidad. Se lleva la pelota de Vivar Dorado. Vale, al que atines el Valladolid. El balón para Víctor. Ahora la frontal le puede pegar Víctor. Flojito y por el centro las manos de Casillas. 30 segundos para que termine el partido. Corre por la pelota Van Nistelrooy contra García Calvo. Se hace con ella el holandés. Entrega atrás para el Pipa. Juega Higuaín con Robben. Es lo que intenta porque ha robado a Vivar Dorado. Probablemente el último ataque. Toca a Vivar Dorado atrás para Óscar Sánchez. Juega con Borja de primeras para Marcos. Se le echa encima Higuaín. Falta de todas clases. Canchero y Higuaín ahí intentando parar como fuera el Real Valladolid. Ha sacado rápido el Real Valladolid. Tendrá una... No, no tendrá ninguna. Ninguna oportunidad. Se lleva las manos a la cabeza todo Bucela porque se le ha escapado el partido al Real Valladolid. Carlos. Sí, Ricardo. Bueno, esto es lo que se llama ganar un punto sufriendo, Mitchell. Sufriendo muchísimo. La verdad que ellos han apretado un montón. No nos han dejado jugar en ningún momento. Y ha sido un empate que nos sabe casi a victoria. Pero si uno se siente y no habéis sabido, sobre todo en la primera mitad, cómo meter mano. No, la verdad que no. Sabíamos además que iba a ser así. Pero esperábamos que a los 15, si aguantamos los 15, 20 primeros minutos, que luego podíamos hacer nuestro juego. Pero han aguantado el ritmo. Han estado muy bien, la verdad. Y como te digo, es un punto que sabe a mucho. Muchas gracias a vosotros. Gracias a Mitchell Salgado. Un punto que sabe mucho. A ver si podemos hablar con algún protagonista más. Veíamos mientras tanto ahí a Mamadou y a Rá. Deshidratado en el césped. Gran esfuerzo de todos los jugadores. Ricardo. Sí, Marcelo Higuaín. Ha estado 20 minutos, pero sufriendo muchísimo. ¿Cómo se ha hecho trabajar el Valladolid? Ah, duro, duro. La verdad un equipo fuerte acá y bueno. Sacamos un punto que es importante. Estos campos, no perder en estos campos es donde dicen que se ganan los campeonatos. No sé, recién empieza esto y queda mucho por jugar. Lo bueno es que no perdimos y bueno, ahora hay que seguir luchando. Muchas gracias. Gracias a Marcelo Higuaín. Y a ver si podemos hablar muy rápidamente tan solo con Iker. Iker, el gol imposible. La verdad que ha sido un golazo. Muy bien, Marcia. Un golazo, yo creo que le ha pegado muy bien. Ha salido perfecto y aplaudible nada más. Hoy habéis sudado todo, yo creo que hasta has sudado tú mucho. Pues la verdad es que ha sido un partido complicado. Valladolid ha apretado muy bien. Ha plantado a la Real Madrid, al líder de la competición. Y la verdad es que la no era buena para Valladolid porque en ningún momento ha bajado los brazos. Ha peleado mucho y nos ha tocado a nosotros sufrir más de la cuenta. ¿El punto sabe a gloria? Sí, yo creo que sí. Yo creo que por ocasiones de un lado y de otro yo creo que es lo más justo. Al final pues hemos conseguido empatar ahí en el último momento que también nos sabe muy bien. Muchas gracias. Gracias, Aker Casillas. Y está claro, el Madrid se va contento con este punto de Valladolid. Y no es para menos. No es para menos porque la verdad es que ha sufrido de lo lindo el Real Madrid en el día de hoy. Y ve por ejemplo cómo se expresa el hecho de que haya sufrido mucho el equipo. Esta es la celebración de Iker Casillas del gol. Pues mira, el Real Valladolid ha hecho atrás muy bien todo el partido hasta el momento previo al gol. Pero se puede dar un 9. En el centro campo hay que darle un 10. El problema luego ha sido finalizar las jugadas. Ha tenido mucha posesión, ha luchado mucho, ha dado la cara en todo momento. Sí, Ricardo. Y hablamos con Iker Casillas y vamos a hacerlo ahora muy rápido con Pedro López. Vaya auténtico golazo. Bien, bueno, sí que es verdad que le peguen seco. Pues tuve la suerte de que salió por la escuadra. Y bueno, muy contento por el gol. Pero bueno, triste también porque se nos fueron otros tres puntos. Y bueno, pues intentar la semana que viene, en este caso el miércoles, ganar Mallorca. Y esto es así. Estás jugando bien, pero os pasa un poco lo que os pasó en Valencia, ¿no? Ayer os fuisteis de vacío, hoy sacáis un punto. Sí, sabemos que estos equipos lo que tienen es eso. Que te llegan dos veces y te hacen dos goles. En este caso no se han hecho un gol. Pero bueno, como he dicho antes, está en la línea y esperamos seguir así. La verdad, ¿cuántos goles has marcado antes de 40 metros? Bueno, pocos, ninguno, ninguno. Este es el primero. El primero, pero bueno, lo importante ya te digo, no es que ya haya metido el gol. Lo importante es que el equipo ha sumado un punto en este caso y que el miércoles vayamos a por los tres a Mallorca. Gracias, señora buena. A vosotros. No se le va a olvidar a Pedro López el zapatazo que ha marcado contra el Real Madrid. No, ni Iker lo va a olvidar. Bueno, la verdad es que ha sido el auténtico partidazo porque hay veces que el fútbol es bello, por lo exquisito, porque se juega de una manera brillante y otras veces es intenso. Y hoy ha sido tremendamente intenso. Hace una pelia pugna, es que el Real Madrid no sabía cómo frenarlos. No sé, pero ha aguantado, ha aguantado a crear sus ocasiones. A mí me ha parecido un magnífico partido de fútbol. Y hoy yo te digo, el Madrid sin haber jugado bien me parece que ha dado un paso importante porque de estos partidos los líderes tienen que soportar mucho a lo largo del campeonato. Y cuando se consigue no salir dañado, es decir, con la derrota, se lleva algo por delante. Y hoy el Madrid con ese pase de Guti, magistral, al Van Nistelrooy, con un Saviola que yo creo que ha tocado esa y nada más que esa para empatar el partido. Pues se va, como hemos visto en las declaraciones de nuestro compañero Ricardo Sierra, muy contento de Pucela con este empate que le permite seguir en lo más alto de la clasificación. Estamos esperando también las opiniones en el palco presidencial que enseguida tendremos mientras vemos repetido el gol del empate del Real Madrid. De el Valladolid se puede decir, entre otras cosas, que si juega sí. Ya no digo todos, sino el 70% de los partidos de Liga se quedan primera. Hombre, desde luego que sí, desde luego que sí. Y otra cosa que tiene que pensar Suster, es decir, que cada futbolista del Real Madrid sabe quién está en una batalla. Pero me sorprendió muchísimo el poquísimo balón que tuvo Real Madrid. Y cuando la tuvo.